El enemigo nunca va a entrar, bendito Dios, aleluya, si nosotros no le permitemos que entre. Bendito Dios, aleluya, nunca va a entrar. Muchachos, miren para acá, el teléfono hay atrás de que no hay atrás. Bendito Dios, estoy hablando más fuerte que él. Bendito Dios, aleluya, no va a entrar. ¿Ustedes saben por dónde entra el enemigo? ¿El ladrón saben por dónde entra? Si está la puerta cerrada, ¿saben por dónde entra el ladrón? Con la ventana, ¿verdad? Bendito Dios, aleluya. Es lo que hace el enemigo, bendito Dios, aleluya. Si Dios nos está poniendo figura a nosotros como de una casa, bendito Dios, aleluya. Recordemos que también dice la Biblia, bendito Dios, aleluya, que cuando Dios bendice, dice que abre la ventana de los cielos y que da bendiciones hasta que sobreabunde. Porque la ventana no es para entrar ni para salir. La ventana es por ver por ella. Yo no sé si a ustedes les ha tocado vivir en un cuarto donde no tiene ventana. A mí me tocó vivir un tiempo, pero se la hicimos. Pero era como vivir en una cueva. Bendito Dios, aleluya. Yo sabía que cerrando la puerta llegaba la oscuridad. Bueno, bendito Dios, aleluya. Eso es lo mismo, hermano. Si nosotros, bendito Dios, aleluya, estamos como si fuéramos una casa, bendito Dios, aleluya, y dice que Él abre la ventana de los cielos, cuando Él abre la ventana de los cielos para derramar bendiciones, la promesa que Él nos da, bendito Dios, no dice la puerta, abre la ventana, porque para la ventana va a ver cómo son bendecidos su pueblo. Recordemos también, Ecclesiastes, cuando habla acerca de la vejez del hombre y de la mujer, y cómo compara en ciertas partes al hombre, bendito Dios, aleluya, como si fuera una casa. Que cuando los fuertes de la casa empiezan a temblar, y dice que los que miran por las ventanas empiezan, bendito Dios, aleluya, a cerrar. Los párpados no se caen. Cuando la cuenca de oro empieza a fallar. Bendito Dios, aleluya. Cuando se le tiene miedo a la altura. Entonces, eso es cuando yo estaba hablando de la vejez, bendito Dios, aleluya, haciendo referencia al hombre. Así lo mismo Jesús tomó en ejemplo a la casa. Bendito Dios, aleluya. Yo quiero que leamos juntos. En Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Yo sé que se lo saben de memoria, pero quiero leerlo junto con ustedes. Apocalipsis 3, 20. Gloria a Dios. Dele un gloria a Dios que sí se vale. Santo. Santo es Dios. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. No vamos a tratar con el encabezado. El encabezado arriba dice la iglesia tibia, pero nosotros vamos a leer el 3, 20. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Amén. Dice. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo quiero que todos juntos lo lean. ¿Ok? Ustedes se acompañan. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Estamos bien. Yo como si hubiera dividido el mensaje en A y B o 1 y 2. Pero con la buena noticia es que llegamos a la B ya. ¿Ok? O 2, como quieras. Y para empezar la B, quiero contarles una anécdota. Hubo un hombre muy buen pintor. ¿Ok? Era un hombre artista para la pintura. Vento Dios, aleluya. Y era un pueblo pequeño. Ve que en el pueblo pequeño todo se conoce. Vento Dios, aleluya. Si no lo conocen de nombre, de apodo, pero lo conocen. Y este hombre era un buen artista. Y cuando se empezó a divulgar que estaba haciendo un cuadro más grande, Vento Dios, se empezó a correr, como no había en ese tiempo, Vento Dios, aleluya, en las redes sociales. Vento Dios, aleluya, para no hacerle propaganda ninguna. Vento Dios, aleluya. Como no había en las redes sociales, se empezaron el cuento, Vento Dios, aleluya, hasta que el hombre dijo, por fin quedó el cuadro. Pero el cuadro del hombre dijo, Vento Dios, aleluya, voy a invitar a Vento Dios a las autoridades de aquí del pueblito este, Vento Dios, aleluya, para que vengan y miren el cuadro. Pero, si se dieron cuenta las autoridades, se dieron cuenta los que les gusta la noticia, Vento Dios, y también fueron, Vento Dios, para pasar la noticia. Puso la hora y la fecha en que se iba a quitar el telón del cuadro, Vento Dios, aleluya. Cuando lo iban a presentar, y dice Vento Dios, aleluya, que cuando aquel hombre se llegó a la fecha y empezó a reunirse la gente, unos más cerquitos, otros más lejos, Vento Dios, aleluya, y el que le gusta criticar las cosas, ya estaba listo para ver qué es lo que encontraba de malo. Hay de donde quiera, aquí no hay. Vento Dios, aleluya, estaban listos, Vento Dios, aleluya. Hasta que el hombre, Vento Dios, aleluya, empezó a recorrer, a recorrer la tela, Vento Dios, y cuando quitó la cortina, se vio la, Vento Dios, aleluya, el dibujo, Vento Dios, aleluya, y toda la gente empezó a aplaudir. Estaban, Vento Dios, emocionados con la pintura que había hecho aquel hombre. La pintura que había hecho aquel hombre, había tratado él de dibujar la imagen de Jesús, y había tratado de dibujar la imagen de Jesús, pero a Jesús recargado así, en una puerta. Dibujó la pared y dibujó la puerta y puso a Jesús como así. Entonces, todos están andando por allá, qué bonito color, el tamaño, y todos hablando bien del dibujo, ¿verdad? Hasta que hubo alguien de esos que le llaman averiguados, Vento Dios, aleluya, perdón. Un buen crítico, un buen crítico. Es lo mismo, ¿eh? Vino este Vento Dios, aleluya, para que se diera cuenta el pintor, que no todo había quedado correcto, vino y se le acerca y le dice al pintor, oye, es quedó muy bien el dibujo, y le dijo, sí, gracias. Pero, ¿sabes qué? Dice, faltó algo allí en la puerta. Y le dice el pintor, ¿pero qué fue lo que faltó? No, está la puerta bien hecha, bien dibujada, las paredes, pero la puerta no tiene cerradura, o no tenía, la, como le llaman en inglés, o no tenía yavin, como le llaman algunos, no la tenía. La puerta estaba lisa, hermano, sí era una puerta, pero estaba lisa. Y aquí el pensado le encontré el detalle que por lo que vine a buscar, aquí no venía a ver la foto, aquí venía a criticar. Le dijo, no tiene. Y le dice al pintor, ¿sabes por qué? No se la quise poner porque esa no lleva. Y le dice, ¿y cómo es que no lleva? Porque lo que estoy tratando de entender yo con esta puerta, lo que estoy tratando de enseñar con la imagen de Jesús y con esta puerta, que es la puerta del hombre, el corazón del hombre, le dijo. Y le quedó, sí, sí, y esa no tiene cerradura, porque esa no se abre por fuera, esa se abre por dentro. Y se quedó el crítico, que se quedó, ahora entiendo el dibujo, salió criticado él, ¿eh? Le dijo, porque esa es la puerta como si fuera el corazón del hombre, esa es la puerta que Jesús está tocando. Él es caballero, y él puede entrar por la puerta, porque él quiere entrar por la puerta del corazón del hombre, él no entra por la ventana. Él entra por la puerta. Entonces dice que él viene y toca la puerta. Por eso la imagen que había puesto aquel hombre, puso a Jesús como tocando la puerta y escuchando a ver si había alguien adentro. ¿Ok? Porque a veces uno llega y toca el timbre en las puertas, me entudió, Señoría, y yo cuando me toca ir a hablar con un cliente, me entudió, si es la primera vez, yo toco el timbre y toco la puerta. ¿Saben por qué? Pues el timbre no funciona. De una de otras bromas me escuchan. Me entudió Dios, pero dice que vino y tocó la puerta, me entudió Dios, aleluya, y dice, me entudió Dios, aleluya, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y después dice, hice alguno, oye mi voz. Fue la otra parte, amable y caballerosa de Jesús, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y todos a veces pensamos, Jesús está tocando la puerta ahí en el mundo, al vecino de al lado, por mi familiar que estoy orando, por mi compañero de trabajo que estoy orando, él está tocando la puerta cada vez que yo le hablo. Tiene razón usted. Veinte de Dios, por los que no conocen, Jesús está tocando la puerta, pero yo le voy a decir que Jesús llega y toca la puerta en la iglesia también. Y no esa. Toca la puerta de nuestro corazón. Pero como la llave, como la cerradura la tenemos nosotros por dentro, y no nomás la cerradura. Usted ha visto un segurito que viene, que corre un pin así de grande, o un perno, y entonces la queda por dentro. A veces con eso le cerramos y decimos, yo desde que llego, yo voy a escuchar el mensaje, pero yo voy a seguir igual. Usted puso la primera cerradura. Otra vez va el mensaje. Yo ya conozco la palabra, veinte de Dios, aleluya. Usted le pone otra cerradura. Va a cantar a la hermana, o va a cantar a la hermana, pero yo voy a estar allí, pero no me voy a gozar. Usted le está poniendo una cerradura a la bendición que entre. Le está poniendo una cerradura a sus oídos. Y le está poniendo una cerradura. Y Jesús, como es caballeroso, veinte de Dios, aleluya, es por eso que no lo va a bendecir, porque usted no está abriendo la puerta de su corazón. Bendito sea Dios. Pero como somos dibujados como una casa, perdón esto me está dando, medito Dios, medito Dios, dice bendito Dios, aleluya, que si a veces toca la puerta a Jesús y no lo dejamos entrar, pero si nos descuidamos y nosotros como las ventanas que tenemos, Satanás no nos puede caer por las ventanas que tenemos. Yo le dije que las ventanas son para ver, ¿verdad? Sí. Ok. Medito Dios, aleluya. Hay veces que nosotros estamos mirando lo que no debemos de mirar y eso va a hacer que nuestra casa limpia, adornada, si nosotros le prestamos atención por aquí, él se va a brincar por la ventana y él va a empezar a ensuciar nuestras casas sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Verdad? Usted aparentemente puede decir, tengo cerrada la puerta, pero le puede brincar por las ventanas que tiene usted, las ventanas de su alma, medito Dios, aleluya. Porque recuerda que dice, medito Dios, aleluya, que el buen pastor, medito Dios, habla a sus ovejas, las ovejas lo oyen y el buen pastor entra por la puerta y la saca por la puerta, pero el que no es pastor, el satiador, el ladrón, ese entra por la ventana. Ese mismo es que por las ventanas de nosotros nos puede caer, entrar a nuestra vida y contaminar nuestra vida. Y cuando empiece a contaminar, va a empezar a contaminar poco a poco. Usted no se da cuenta de las plagas que tiene en su casa hasta que no hayan aumentado. Yo le voy a decir, usted no tiene registro a tal fecha. ¿Cuánto estamos hoy? Treinta. Treinta de septiembre del dos mil ocho a las once de la mañana empezó, entró el primer ratón en la casa. ¿Alguien tiene eso escrito? No, ¿verdad? ¿Cuándo se da cuenta usted que hay ratones en su casa? No hay ratones en su casa. Exacto. Ya cuando le comieron el pan donde usted lo había dejado. ¿Verdad que sí? ¿Hasta cuándo se va a dar cuenta usted que hay cucarachas en su casa? Hasta que ya usted mira varias. Porque no va a entrar luego, no se va a dar cuenta luego. Es lo mismo que pasa con nuestra casa espiritual que somos nosotros. Va a entrar de poquito. Y recordemos que dice que las zorras pequeñas hacen más daño que las zorras grandes. Porque como son pequeñas secuelas y esas cosas pequeñas son las que no son nada. ¿Ok? Y empiezan poco a poco, poco a poco hasta que nos empiezan a enfriar y empiezan a ensuciar la casa. Y como Jesús es un hombre de orden, un caballero de orden y un caballero que le gustan las cosas limpias y correctas, una casa abarrida como él la dejó, una casa ordenada, las mismas cosas que vamos metiendo nosotros, esa van a ir haciendo que se vaya abriendo la puerta y él salga de la casa. Cuando él sale de la casa, viene aquel, se asoma y es cuando la encuentra abarrida, la encuentra adornada y la encuentra desocupada y entonces viene él con nosotros siete. ¿Pero qué pasó contigo si tú estabas bien en la iglesia? Tú predicabas bien, tú cantabas bien. Sí, lo hacía todo bien, bendito Dios en el día, pero bien dejé abierta la puerta. Y bien dejé abierta las ventanas y se coló el que no se debía colar. Bendito Dios en el día. Yo sé que lo traté de ser corto porque en vano fueran más palabras y añadirles el olvidar lo que es usted. Lo importante es que guardemos nuestras vidas y que tengamos esa casa arreglada, adornada y limpia y en cuanto se meta una plaga tratarla de atacar, eliminarla y sacarla. Y cuando usted le permite a alguien que vive en su casa y le empieza a ensuciar su casa, usted dé cuenta. Nosotros le permitimos a cosas que entran dentro de nosotros y sabemos que nos están contaminando nuestra casa y nosotros le permitimos que queden allí. Es de sacarlas. Tratemos lo más rápido de sacarlas. Y dejemos bendito Dios y esa puerta como tiene la llave solamente por dentro, la cerradura por dentro y nosotros tenemos ese libre albedrillo, esa es la cerradura por dentro, mantengamos la cerrada para todo lo demás, solo abierta para Cristo. Que él no va a ensuciar la casa, él le va a seguir ayudando a mantener esa casa limpia. Dios les bendiga, Dios les guarde.